Me vivió como una mierda, pero me anegra Perdón por los cristales que rompí con piedras Vengo de un niño que recuerda la fuerza de voluntad De una ciudad patirá para adelante como celda Jugando el jugo con las ticas de conserva Y una bicicletica rusa con una rueda a la izquierda Con Michael y Sergito siempre cerca Nosotros juguetes de palos, niños ricos, carritos de puertas La falta de cocina en la cisterna Y en apagones conmullos la falta de linterna De mi madre la falta es tierna De mi papá la seriedad es tierna Del hombre de las cavernas La fuerza interna te define mucho Palante como vaya a veces en el himno que nos dio el perrucho Con los patruchos predomina en Cuba Directamente desde los rayos del sol No de los rayos suba Y en mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital La mayoría en blanco y negro Y en mi baúl de los recuerdos Un amor pa' el mundo entero Especialmente pa' mi pueblo Cuba, este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Pa' aún recuerdos Donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo Porque soy un negro de memoria selectiva La mitad de mis recuerdos son de jefa porque es mi vida Lo conocí dos nueve años en mi barriga Lo dejó bastante claro y a los doce mi primera rima A los quince primera hasta lima Con el apoyo de mi cuadra De mi madre, de mi prima, de mis tíos Mi negrito César Pipo y mi ma Mis que fue a por los pasanos Y a representar la esquina con Papá vestido, el más blanquito de los digas En el sur de Rampuame, mi generación perdida Mis padres separados pero de por vida Le doy gracias a los dos por las ideas definidas Soanti y el Pelón, Concesión, Grandes Ligas Amenazan y no planos de la sombra y expansiva Explosión suprema, la aldea sin intriga Y supa, cáncer, pero en que lute ¡Solví! El impacto de esa mierda no va arriba Sobre todo si eres parte de la mierda más comida La familia del mono en la cadena evolutiva Sin techo, sin trabajo, sin dinero, sin comida Este es el baúl de las memorias frías Patratos en los años puestos porque no se frían De negro viajando solo pa' abajo y pa' arriba Allá donde el rap me lleve Allá donde el rap me lleve Es mi baúl de los recuerdos Fotos de papel no digital La mayoría en blanco y negro Es mi baúl de los recuerdos Una copa mundo entera especialmente pa' mi pueblo ¡Oba! Este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Baúl de los recuerdos Donde busco pa' sentirme y encontrarme En todas esas veces que me pierdo de verdad En todas esas veces que me llevan In Chicago we're gone Gracias, buena noche, cómo están Ahí nomás Lupa It's eso It's eh It's searchable But it's not It's not It's not